Agustín Agustín seremos por siempre impregnados con fe y con valor Agustín seremos por siempre impregnados con fe y con valor Mi colegio señor de los milagros torrente de enseñanza y líder en calidad y excelencia educativa, cristiana, católica sus alumnos mirando el futuro soñando ver la gloria bendita del mundo con amor, paz y justicia cual legado del maestro Agustín del mundo con amor, paz y justicia cual legado del maestro Agustín Levantemos la voz firmemente y entonemos con todo fervor Agustín seremos por siempre impregnados con fe y con valor Los maestros son grandes paladines ejemplos de verdad y de vida dan con afán conocimientos a la conquista segura del éxito En tus aulas se forjan a los hombres honestos, solidarios y nobles colegio colegio mío tú enorgulleces a Pacas mayo y a todo el Perú Levantemos la voz firmemente y entonemos con todo fervor Agustín Agustín nos seremos por siempre impregnados con fe y con valor Agustín nos seremos por siempre impregnados con fe y con valor Profesor Levantemos la voz firmemente y tonemos con todo fervor Agustinos seremos por siempre impregnados con fe y con valor Agustinos seremos por siempre impregnados con fe y con valor Mi colegio señor de los milagros torrente de enseñanza y líder en calidad y excelencia educativa, cristiana, católica sus alumnos mirando el futuro soñando ver la gloria bendita del mundo con amor, paz y justicia cual legado del maestro Agustín del mundo con amor, paz y justicia cual legado del maestro Agustín Levantemos la voz firmemente